No encuentro a hablarte ahora No entiendo la razón La noche se hace fría No está tu corazón No está tu corazón No importa si hace frío Yo soy aquel calor Si escuchas mi silencio Hallarás mi corazón No es un misterio No es un secreto Es tu amor El que yo quiero Es tu amor El que me da tu aliento Dame el momento Que en el silencio Halle la canción Tan siempre morremos Todo el viento Igual que el amor El viento Con mi cuerpo No siento miedo Si estás adentro En mi corazón No siento miedo Si tú estás adentro No siento miedo Si tú eres mi aliento Tú mi aliento Si el pensamiento del cielo Es tu amor Es tu amor Es tu amor Es tu amor Encuentro el motivo Encuentro el motivo Tú eres mi razón En la noche Eres mi luna Y en el día Eres mi sol Como la primavera La lluvia llegará De la raíz De la raíz Al tallo De el tallo Que la flor No es un misterio No es un secreto Es tu amor El que yo quiero Es tu amor El que me da tu aliento Dame el momento Que en el silencio Que en el silencio Hay una canción El que yo creo Por todo el viento Igual que corre Por todo mi cuerpo No siento miedo Si estás adentro En mi corazón No siento miedo Si tú estás adentro No siento miedo Si tú eres mi aliento Tú mi aliento Fiel pensamiento En el silencio No siento miedo Si tú eres mi aliento El que me hace eterno No siento miedo 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 Gracias por ver el video.